Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte